¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a una edición de Hay que ver todos los días por la pantalla 9 en segunda temporada. ¡Bienvenidos! El 13 de diciembre nos preparamos para la fiesta. Estamos todos de árbol navideño. No es que faltó el equipo. ¿Nos afarraron los sillones? No, no nos afarraron nada. Estamos preparando la mesa navideña mañana a la noche. Llega Papá Noel. Mirá qué lindo. Qué linda mesa que armaron, chicos. ¿Vamos a estar enseñando a hacer estas galletas? Yo no. Mirá este, qué lindos. Mirá, ¿dónde lo muestro, señor? Allá, le montamos todo allá. Mirá, qué divina. Hermoso. Bueno, no te la comas todavía. No, también no. Y bueno, pero... Chicos, 5 y 4 de la tarde, mirá. Tenemos hoy invitada... 17 y 16, tengo hambre. Bueno, tenemos invitada de lujo. Estás viendo que a veces es igual. Invitada de lujo, no va a ningún lado. No, logramos que venga y encima hoy, un 23 de diciembre, hablar de todo lo que fue este año de su vida, Janina Latorre. Cómo me quiere, eh, para que venga. A mí me quiere a mí, a mí me ama mucho. Y a Gaby, a Gaby también. A Gaby lo ama. ¿Cómo anda el Grinch? ¿Por qué no es el Grinch? Es anti-Navidad. ¡Ah, bien verdad! No, Che, bueno, odia Navidad, odia festejo. Se acertizan para acá, era así encerrado. Es más, odia cualquier evento que haya más de 4 personas. Él odia más. Nos está odiando en este momento, no sé, porque hay mucha gente. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo festejas la Navidad vos? No, no, no la festejo demasiado. ¿Sos jurío? No, no, no. ¿Sos Fernández? Sí, no, pero tranqui. Qué poco espíritu una vida. Pero se juntan, arman el árbol con tus viejos. No, no armé nada este año. Ah, ¿no? No tuve tiempo. Por Juani, Che. Sí, 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 Juani sí, pero... Mi sobrino. Mi sobrino, pero no, 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 este año no armé nada. ¿Quién es el espíritu Navidadño? ¿A cargo de quién está en tu familia? Ven, imagínate, ven. ¿Quién se encargaría? No, nunca, nunca. Nunca, papá, no, nunca. Que Juani entiende un poco de lo que es el espíritu. No, no, le armábamos todo, pero bueno, en mi casa, este año en particular, no armé nada. No me dio ganas. Gracias por venir, ¿eh? No, de nada. Igual un venido. La vamos a pasar y viene. Yo la festejo con ustedes, que son mi familia. Sí, la agarrada. ¡Ay! Con ustedes, que son mi familia. Bueno, vamos a presentar al resto del equipo, porque también están preparados, lookeados. Salgo Marcela con él, que nos festeja. Yo no sé, ¿qué hacemos con Marcela? No, Barbie va a ser su primer año que festeja. ¿Por qué? Porque como ella es judía, ahora me parece que como su novio festeja, festeja. Ahora le preguntamos bien. Muy bien, señores, recibo con un fuerte aplauso a Marcela Coronel. ¡Bienvenida, Marcela! A ver, ¿dónde está? Ahí está, mirá. ¡Qué navideña! ¡Qué navideña! ¡Qué navideña que está! ¿Cómo está? Aguitiur. ¡Qué linda! Aguitiur es para Año Nuevo. Ah, bueno, todo esto lo digo la semana que viene. Está bien, porque feliz año. Y no tienen una Navidad ustedes, digamos. No tenemos una Navidad. Tienen el Día del Perdón, claro. Tienen el Día del Perdón, tenemos Año Nuevo, tenemos las Pascuas judías como paralelo. Ah, eso. Pará, ¿y mañana qué hacen? ¿No armaste arbolito en tu vida nunca? No, nunca. ¿Y mañana qué hacen 24 de la noche? Nos reunimos, comemos, digamos, para nosotros es un día más, salvo que, bueno, alguna familia diga, bueno, vengan a pasar Navidad, alguna familia católica que festeja. Muchos años me ha pasado, o entre nosotros decimos, bueno, cenemos, qué sé yo, invitamos gente, pero no tiene la connotación religiosa, ni tiene arbolito. Y Uma nunca te pidió regalo, porque también es eso, están todos los chicos pidiendo juguetes. ¿Nunca te pidió? No, lo que me pasó un año, bueno, ella tenía dos, o sea, era muy chiquita. Fuimos a pasar Navidad a un lugar donde sí se celebraba. Claro, se festeja en todos los hoteles. Se festeja, bueno, a un hotel. Entonces, en la parte de recreación habían armado con los chicos toda una expedición y una, y previo a eso, una carta a Papá Noel para pedirle, bueno, juguetes, le habíamos comprado un regalo. Claro. Entonces, decían, bueno, los padres estén mirando, pero no estén con nosotros, así los chicos tienen como la experiencia de venir con nosotros. O sea, de estar ahí esperando que vengas. Claro, era en el norte, era en Entre Ríos. Entonces, bueno, iban todos los chicos de la mano, como a dejar las cartas y ver si Papá Noel llegaba y se escucha en la inmensidad del campo y en el silencio. A Uma. A Uma decir, y Papá Manuel cuando viene. Ay, no puede decir. Papá Manuel. No sabía ni quién era. No tenía ni idea de lo que estaba. Pero se sumó, le puso una. Se sumó, bueno, obviamente, no tenía ni idea. Le va a quedar Papá Manuel. Me encantó Papá Manuel. Y además, bueno, esa fue su primera Navidad. Qué genial. Y por supuesto participamos gustosos, pero no la propiciamos. No, 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 no la sienten, digamos, como creencia. Bueno, vas a festejarlo con nosotros. Siéntese, como si fuese en su lugar. Me encantó. Qué linda la mesa Navidad. Mañana viene Papá Manuel. Mañana viene Papá Manuel. Y ahora viene Mamá Molinar. Y bienvenida, Carolina Molinar. ¡Bravo! 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 ¡Vamos, mira el pinto de rojo! ¡Merry Christmas! ¡Vamos, qué linda! ¡Vamos, qué linda! ¡Vamos, qué linda! ¡Váilamos, válamos! ¡Vamos, válamos! ¡Está para bailar, Carlos! ¡Está para bailar, Carlos! ¡Vamos, qué linda! Baila re bien, Carlos. Claro. Bueno, ¿cómo te preparas para esta noche buena mañana? Bien, muy contenta. Me encanta festejar. ¿Sí? A mí me encanta también festejar. Sí, me encanta. Pongo la mesa con mucha dedicación. Sí, yo hago lo mismo. Me encanta adornar. Y novelas. Sí, me encantan. Cocino muchos budines. Ah, ¿cocinas? Sí. ¿Cómo no trajiste algo para probar? Porque no, no sé. No traje nada. Bueno, para mañana, 24 traigo. Sí, mañana traigo. ¡Qué lindo! No, pobre, que se lo guarde para su familia. Para cada dos. Para nosotros una por ahí. Me gusta hacer la mesa dulce. Como que 10 minutos antes me desespero y empiezo a abrir, ¿viste? Las almendras, las garrapiñadas, el pan dulce. ¿Vitel Tonesi o no? No. Ay, horrible. No. Ay, sí, me encanta. Vitel Tonesi. No, no. ¿Pavo? ¿Pavo no? ¿Pollo? No, pollo, sí, sí. Ah, el pavito. Sí, me da mucho chanqui eso. Sí, ahí. No, pero frío. Es que a veces es medio seco. Es lo rico que es. Sí. Sí, pero le metes cocina. La mujer lo que hace ahora, empezó hace dos, tres años, una, un, que lo hace nada más en Navidad, y le digo así, lo también otro día, hace bondiola de cerdo al horno a la cerveza. Riquísimo. Esa es riquísima. No, riquísima. Pero muy gourmet. Pone el coso y tira la cerveza ahí y ya está. Sí. Riquísimo, riquísimo. Igual es mejor comer cosas frías, porque con el calor que hace, claro. No pasa nada, lo bajas con cerveza. Ensaladas ricas. Lo bajas con cidra. ¿Cidra o champán? No, ninguna de las dos cosas porque me caen mal. ¿Y qué tomás? Vino. Porque vos sos de tomar. Ah, claro. Que no tomé nada caro, era raro. O sea, es que hay que reivindicar la cidra. Yo también vino tinto. Hay que reivindicar la cidra. No, es lo más. Riquísima. Riquísima. A mí me gusta más que el champán. El champán me cae mal. No, el champán me cae mal. Es carísimo. También el champán no me va mal. Aguanta el cidra. Termino mal siempre. Vino tinto o cidra. O cerveza, tercera opción. Pero más para cerveza. Fresquita. Sí, pero un vinito está bueno. ¿Y una sangría? Una sangría. Ah, sangría de pendejo. Yo he tomado de pendejo. Claro, le metés unas frutitas al vino tinto blanco y después te comés las frutitas que esas que están fermentaditas son las que me pegan. No, esas te ponen, no, claro. Esas son las que... Bueno, siéntese, siéntese, siéntese. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo será la Navidad de Fernanda, no? ¿Vos decís? Media grinch. Muy Fernández, sí, sí. Sí, no, pero tiene chicos, me parece que le va a poner onda. ¿Por qué? Ella por los chicos. ¿Por qué? Como que es una Navidad tétrica. Para mí la repone onda, porque además ella hace cosas manuales muy lindas. Te pinta todo lindo. Para mí te arma una mesa navideña con los cubiertos colores. No especulemos más, preguntémosle. Bienvenida a Fernanda Iglesias. ¡Feliz Navidad! Decime que gané yo, Fer. Feliz Navidad y próspero. ¿Están ustedes? Bien, sí. Por favor, hay que salvar a los conductores. ¿Qué haces una Navidad hermosa vos? Es que en realidad la hace toda mi mamá. Ah, bueno. Yo todavía soy nena de mamá. Ah, ¿no haces nada vos? No. ¿Festijan siempre lo de tu mamá? Mi mamá me tiene miedo, de hecho, porque yo digo, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Ah, no es la única. Y en otro momento el otro día me dice, trae el helado. Ah, no. ¿Viste que fracase? No hagas nada inútil. Claro. Algo así, sí, sí. ¿Y si vas helado? ¿Y siempre ahí en lo de tu mamá? Sí, casi siempre, sí. El tema es que, por ejemplo, con mi hija no la paso este año. Ah, le toca con el papá. Sí, bueno, no nos importan mucho esas cosas. Y ya está muy bien. Estamos muy relajados. Claro. Pero bueno, está mi abuela, que tiene casi 89 años. Es lindo. Igual se queda dormida mi abuela. Y viene papá Noel. ¿Que nos llega a las 12? No, no llega a las 12. Y sentadita y yo voy a quedarme dormida. Ahí tiene que hacerse lo boludo y a las 12. Tipo Pinky. Vamos que son las 12, pero es Navidad. Pinky se va a dormir. Tipo Pinky. Tipo Pinky. Tipo Pinky. Qué guay, qué guay, qué guay. Sí, acá necesito el carrito de Pinky acá en Canal. Es muy largo este pasillo. Che, para ahí viene papá Noel a las 12, todo. Sí, sí, sí. Sí, porque tengo un hijo de 8 años que está esperando ese momento. Claro. ¿Espera papá Noel todavía? Sí. ¿Qué es eso? Ya podría. Sí, claro. En casa papá Noel siempre llega antes. No, por eso no, porque a lo mejor no lo espera. No, claro. Se ve que... No, claro. Lo espera. Porque Franco el más grande no lo espera, el chico sí lo espera. Lo espera mucho, claro. En casa llega temprano para que ya a la hora de sentarnos a hacer ahí y todo, ya pasó la ansiedad. Se ve que arranca el recorrido por casa, papá Noel. Porque tipo 9 ya es. Ahí vino papá Noel. Porque si va a las 12 ya están todos cerrados los pelos, claro. Pero yo 12 y 10, ya está, se terminó la Navidad, ¿eh? Sí, más o menos. Sí, pero por ahí abren juguetes. No, tampoco la pavada. ¿Qué haces? ¿Listorte después de la noche? Y me quedo... ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos de nombre también? ¿Qué te voy a hacer listorte? Llámame por el nombre, José María. Mi mamá me puso un nombre horrible. Pará, pará, escuchame. A veces te googleo en Twitter para ver las cosas del programa. ¿Por qué lo googleas? Porque soy fan. ¡Ah! ¿Qué googleas? Pará, escuchen. Y me sale todo el mundo poniendo, ya está listo, no sé, la comida, listorte. Ah, claro, listo listorte. Los pendejos dicen listorte como listo. Sí, como que está listo. No te logro googlear porque me salen otras cosas. Listorte, listorte. Bueno, siéntese, bienvenida, 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 bienvenida. Vamos a presentar a ella también. Está debutando con papá Manuel. Está debutando con papá Manuel, tampoco festejó Navidad, nunca. Es la primera, el primer año. La recibo con un fuerte aplauso a Barbie Simons. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Barbie! Amo las canciones de Navidad. ¿Sí, no? Amo. Y además va a ser mi primer año celebrando la Navidad con arbolito, con regalo, con todo. ¡Ay, qué lindo! ¿Le pediste a papá Noel todo? Todavía no le escribí a papá Noel. Estoy a tiempo, ¿no? De acá. Obvio. Hasta el día, hasta ese día. Sí, hasta ese día. Hasta mañana. Hasta el 24. O sea, cierro mañana a las 12 del mediodía. ¿Los regalos se abren el 25? No, a la mañana. No, pero ya arranqué mal. No, para los Estados Unidos se van a dormir antes de las 12, cuando terminan de comer, se levantan a la mañana y están los regalos. Claro. Acá esperamos a las 12 porque somos ansiosos. Y a las 12 rompemos todos los regalos. ¿Qué más? Si hay veces que viene antes de las 12. Puede venir antes. ¿Algún ritual que haya que hacer a las 12? Tienes que comer... Ah, el año nuevo es lo de las uvas, ¿no? El año nuevo creo que es. Sí, el año nuevo es lo de las uvas y dar vuelta a la manzana. ¿Vieron la clásica que tenés que dar vuelta a la manzana supuestamente con una valija, si es que querés atraer como viajes... ¿Qué estás en pedo? ¿Sato de azúcar? ¿Cómo quieres que... Lo abandono con la valija. Lo acabo de inventar. Sí, no. ¿Qué brujería? Hay un montón de rituales que dicen que para el año nuevo hay que... Si quieren el... No, y que hay que... Chicos, estoy pariendo todo. Perdón. Que hay que pesarlo arriba de una silla. Ah, esa no la sabía. Arriba de una silla, colgando la manzana. La verdad, ¿dónde se uva? No. Sí, sin tocar el piso. La de la vuelta a manzana con la valija es justamente como para traer viajes. Tú mi vieja lo haces, seguro, porque viaja, no para viajar. Mi mamá hace un montón de cosas. Dejá de hacerlo. Yo estoy feliz, feliz que voy a pasar mi primer Navidad con mi novio, con sus hijos, con un abuelito. Allá. Allá, te vas para amargarme. Sí, me estoy tomando el... Mirá qué bien, ahora estás yendo. Tenés que salir a buscarlo a Papá Noel. Entonces vos lo salís a buscar y te agarran un descuido. Y cuando escuchás la campana... No, 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 es húngaro, de origen húngaro. Yo pensé que era judío. Keilievich. Bueno, Keilievich me da agua. Keilievich, Keilievich, pero no. Keilievich, claro. No, 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 no es de la cole. Así que va a ser mi primer Navidad con él, con sus niños. Compré un montón de regalos para ellos. Qué lindo. Sé que los chicos me compraron muchos regalitos. Pero no se sabe que es más barato. Sí. Pero bueno, ya quería llegar con los... No tenía mucho margen de tiempo, pero me estuvieron mandando fotitos de los regalitos que me pusieron ya en el arbolito. Y qué van a pasar en el hotel, se van a algún lado, en un restaurante, en un departamento. No, no, en la casa de Maxi y hay unos amigos míos de Argentina también que van a estar con nosotros, que también son de la cole, así que vamos a estar todos celebrando. Todos ahí aprendiendo. Una Navidad mixta. Ay, qué lindo. Siéntese, siéntese, bienvenida también. ¿Y vos qué haces para Navidad? Yo lo pasamos en casa, muy lindo. Arbolito de Navidad ya tengo, tenemos todo, comemos lo que te dije, muchos fritos. Y esperamos a Papá Noel, pero siempre nos garca el viejo Pascuero. Ay, a mí me pasa igual, porque cuando salís a buscarlo por acá, entro por acá. Dije el viejo Pascuero porque en Chile le dicen viejo Pascuero a Papá Noel. ¿En serio? Le dicen viejo Pascuero. ¿Por qué? No sé yo, lo dicen así. Bueno, no hay una explicación para decirle viejo Pascuero a Papá Noel. Tiene que haber una explicación. Un día vamos para el parque para ver si viene y viene por la puerta. Un día fuimos por la puerta y entra por el parque. Entonces este año nos vamos a ir mitad para el parque, mitad para la puerta y Bruno va a estar para el lado donde, obviamente. Donde, claro, donde fracase el operativo. Claro, es así, es así, pero bueno. Bueno, ¿y vos? Yo en casa también viene mi hermano de Brasil, mis sobrinos, que todos miden 2 metros 6. ¿Cómo que hablas también portugués? Yo que hablo portugués, voy a hacer unas palabras. ¿Te acuerdas cuando pones el celular? No, es muy emocionante, es mi Navidad, es con mis sobrinos, mi hermano, es un chico. ¿Te acuerdas cuando pones ese Navidachi? ¿En Navidad? Navidachi, no me da, me da Mirachi. En Navidachi. Él dice Natal. ¡Es un culto, compañeros! Bueno, vamos a mamá, con mis suegros. Y nada, y en casa, vinito y lo mismo. Papá Noel lo buscaba para la plaza, lo buscamos acá nosotros y llega por el otro lado. Ah, en la Mafalda. Acá, claro. En la Plaza Mafalda. Señores, vamos a presentar al gurrumín de la familia. Ay, el Peque. El más pequeño. El aplauso para ser a Maxi Leñani. Bienvenido a Maxi. ¡Bravo! ¡Bravo, Maxi! ¡Bravo, Maxi! ¡Bravo, Maxi! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo! También está navideño. Un poquito, un poquito. Somos vecinos con los Leñani, estamos ahí en Devoto, así que... Vamos a pasarlo ahí. Vamos a pasar a la estación de servicio, que vamos siempre después. La estación de servicio. No nos da para ir al lugar de enfrente, que es un poco caro. Claro, sí. No, pero en serio, yo cuando era chico, ahora ya estoy grande. Pero cuando éramos chicos, terminamos de brindar, nos íbamos a toda la estación de servicio. Y ahí, en ese momento, se tiraban... ¿A cargar nasta? Y nos juntábamos todos, nos abrazábamos. En ese momento se tiraban petardos. Ahí era el punto de encuentro. Ahora no. Ahora es la plaza. ¿Para qué peligro tirar petardos en la estación de servicio? No, no. En la calle, en la vereda. Por eso terminaban presos, ¿no? En la calle en Nueva York. Claro, era donde tiraban. Ahora la reunión es en la plaza, ¿eh? En la plaza de votos, que vienen de todas partes. Y ahí, bueno, y ahí también se toma algo. ¿Pero vas a ir a la plaza en este año o no? Eh, poned y vamos, sí. ¿Y pasan en lo de tus padres? Lo pasamos en lo de mis viejos, porque vino mi hermana, que vivía afuera, así que estamos todos juntos. Cerca de casa, entonces, está bien. Sí, vamos a pasarlo cerca de lo de José. Tocale el timbre. Tocale el timbre, pase. Bueno, trae tu champán. Va, sidra, trae que sidra. ¿Por qué no te gusta el champán? No me gusta más la sidra. Contratalo y que se disfraza de Papá Noel. Ah, no, está bueno. Por el horario. Por el horario. Un beso a los chicos que también. Bueno, bienvenido, Maxi. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Ah, tiene auspicio ya de la torre. Qué bárbaro, ¿eh? Es exclusiva de otro canal y vino. ¿Cómo nos quiere, eh? Sí, es un amor. Ambigación, ambigación. Nos ha remado todo el año. Todo el año. Todo el año nos remó todas las situaciones. Todas. Vino y encima se le pinchó una goma. ¿Sabías que se le pinchó una goma? No. ¿En serio? Y tiene un día re largo, me dice. Espero que esté con los patos en línea. Ojalá que esté con los patos morados. La Navidad en la situación en la que ella está también es media... Es media... Te friqueo un poco. Ah, la vamos a preguntar sobre eso, sí. Es verdad, ¿eh? Auspiciada por Canon. Mirá, ¿sabes por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón. El colchón de los argentinos. Mirá. A ver. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Bueno, como decía recién Denise, una Navidad especial, porque me imagino que ella habrá pasado muchos años, porque aparte tiene esa cosa de familia, de todos juntos, y ese primer año lo mejor que la pasan con Diego, pero separado. En otra situación, sí. O por ahí elijan no pasarla juntos también. Y empezaron de vacaciones juntos. Sí, es verdad, es verdad. Le vamos a preguntar, tuvo un año maravilloso, su hija la rompió en el bailando, la descubrimos, la quisimos. Se portó muy bien ella. Sí. Yo creí que iba a cobotar a alguien. Sí, sí, sorprendió. Nos sorprendió a todos. Bienvenida Janina La Torre. ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Siempre te empieces! ¡We wanna be in your life! ¡Ya le quise hacer el coro de Julio Iglesias! ¡Ay, a restar el coro! Porque es lo único que podría bailar. Está impecable, chicos. Soy. Divina. Yo soy 60 y mirá lo que es. ¿Lo puedo decir? ¡Ay, matalo! ¡Mátalo! 50 cumpliste. Yo no sé, porque vengo, porque vos sos una basura. Es una basura. Te gusta que te maltraten. A vos te quiero. Ay, ya lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Sí. Mucho. Che, muy linda, en serio. Cumpliste 50 este año. Estás impecable. Y voy a cumplir 51 en marzo, querido. ¿Me contás qué haces? Yo soy al revés de Cresco. Corrés como una loca. Corro menos que antes. ¿Ah, sí? Te arruga correr, chicos. Perdón a los ranos. ¿Qué? Descubrí un día que... ¿Cómo? En vez de ir a 42K, corro a 21K. ¿De verdad corro? ¿Pero corrías 42K? Sí, y corrí más también. Todo corrí. No sé para qué. Escúchame, pero... No, para estar. Mirá cómo está. Sana, linda. Pero aparece porque está bien, porque no te tocaste nunca la cara, no te diste nada raro. No, me toco suavemente. Yo lo cuento. Suavemente. Me toco con criterio. No me operé nunca. Eso, te opérate. Yo no quiero mutar. Eso de... El relleno. Pero hay rellenito. ¿Qué te rellenás? Seguí mis historias de Instagram, rey. Que son... ¿Puedo decir una mala palabra? Soy una influencer anti-concha seca. Porque viste que la influencer te dice... Voy para 5 a la tarde. Con golpecitos para arriba. Es circular. Yo te digo la verdad, cara de la vaga, y te muestro lo que me hago con mis palabras. Sí, me ayuda un vida. Claro, pero la gente te dice... Claro, un botox, un cosotá, que me saque la cara. Mira, que la crema te deja. La crema acompaña. Acompaña. Ahí va llenito. Y toma por vos o de chupar, digo, por lo menos... Sí, yo chupo. Y por eso... Pero... Y pero corre 42 kilómetros después. Claro, no, todo lo que yo digo... Siempre está un poco exagerado. Ah, le ponés el IVA. Le ponés IVA. O sea, que corre 30 y chúpa no tanto. No, todos los días a las... Yo espero que oscurezca, ahora en verano se me complica. Porque viste que ahora... A las 7, yo ya quiero el vino. Yo a las 7 me sirvo la copa de vino. ¿En serio? Una o dos por día me clavo, nada más. ¿Y después? ¿Vos sabés que eso tiene que ver con la edad, me parece? Sí. Lo hablábamos con Caro, porque acá hay una... El club del vino. Un Marcelo. El club del vino. Y aparte... Me da depresión porque hay días que llamo a casa y te digo a Rosa, divina, te llamo Rose. ¡Ay, vino! ¡Ay, chupo! ¡No le compro vino! ¡Digo, llorar con la botella a la 7! ¿No es que le pregunten algo para comer? No me interesa la comida para nada. No te puedo creer. Bueno, sí, bienvenida. Este te ha llamado a Caro. Bienvenida, bienvenida. Vamos a sentarnos. ¡Ay, qué lindo! ¡Che, tráiganle vino! ¡Claro! ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡No, tráiganlo salado! No importa, pero es casi Navidad. Sí, todo salado. Vale empezar antes. ¿Vale creerlo salado, por favor? Estoy muerta de hambre. No, pero es una 5 de la tarde. Hay que tomar el dulce. ¿Qué vas a hacer conmigo? Hay que tomar el pez, claro. Qué exigencia. Estoy incómoda. Bueno, ¿cómo estás, Janine? Yo estoy muy bien. No, no te pegué para atrás la Navidad. No me gustan ni la Navidad ni el Año Nuevo. ¿No te gusta? Por eso los paso afuera. No, no me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero nunca te gustaron? No, no sé. El día de... A mí me encanta. El día del contador, la obligación de la juntada, la tía Betty, la tía Mirta, la bombacha rosa. Ves gente, como es mi tetoné. Ves gente que, ¿por qué tenés que ver? Ves gente que te llama y te dice... ¿Qué te encanta? La familia que no te gusta. ¡Termina el año, no lo vamos! ¿Te gusta porque no haces nada? Sí, ¿cómo que no hago nada? ¿Qué haces? ¡Me he visto! ¡Me he visto! A mí me encanta que venga la gente a mi casa. De hecho, yo hago comidas, recibo, pero esa obligación de que todos los tíos, los padrinos, los regalos, o la gente que te dice, veámonos antes que termine el año. Si no, te viento el año, querida. ¿Por qué te vas a ver la voz? O te veo en enero. No, en enero que estamos todos alentos. Pero es una época en la que empieza a hacer calorcito y te da ganas de salir. A mí me encanta. De tomar vino. Coincide con el fin de año. Pero ¿por qué seguís invitando tías y todo? Porque podés hacer una Navidad más. A mí la familia casi que me odia. Si yo soy una chica que vomito todo el tiempo. Eso no me jano negra. Yo ya fuiste perdiendo la familia. Pasas solita con el vino la Navidad. Es una forma de decir, aparte mi hermana es cambiadora de novio, perdón, pero viste, te trae el novio nuevo, gente que vos no conocés. A veces me ha traído suegras que no sé quién eran. O el novio se ha separado, que a veces tiene hijos. ¿Por qué tengo que fumarme los hijos no me han dado? ¿Viste? En mi casa. Y que el año que viene no va a estar. Porque el año que viene no va a probar. Y que no llegue al cumpleaños mío en marzo. ¿Viste? Esto de tomar listas y vos quién sos. Pero este año, ¿qué haces? La pasas con Diego igual. Sí, sí. Nos vamos a París. Navidad. Ay, qué lindo. Nuevo Londres. Ay, sí. Yo entiendo todos los años. Ahí tiene sentido. Yo he pasado muchas navidades con esta chica. Ah, mirá. Sí. Siempre las paso afuera, en Miami. Pasábamos juntas. Borrachas. Bailando. Evadiéndose. No, y ella es la típica que te dice después de que se emborrachó y bailó, borrá las historias. Y yo le digo, dátela. No, 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 no. Diego lo convence y Diego ha borrado historias. Pero yo te las duplico. Diego borró historias, es verdad. Ella te seca la cabeza después del pedo. Claro. Y después me arrepiento. No, pero que se haga cargo. No lo pasa con Lola. Con Lola no la paso. Me encanta que sigas la familia. La paso con Dora, Dieguito, Diego y yo, París y Londres. Claro. Porque la promesa, ya que esto y cuento todo, el año pasado cuando fuimos a esquiar, Dieguito dijo, odia el esquí. Él va. Y el cambio fue, el año que viene quiero ir a ver fútbol. Viste que en París, ¿y dónde están los partidos de fin de año? Voy a ver a, me consiguió Wanda entradas para el París Saint Germain. Ay, qué bueno. Lo llevamos a ver a Dieguito el París Saint Germain en el último partido. Esperamos que guste ese plazo. No, espectacular. Para él, espectacular. Pero andate a escabear algún lugar de París. Pero mamá, yo voy a tratar en pedo en la failleta y que Wanda y Diego Vaya a la bañada. No, no va a salir a la failleta. Sí, yo a mi mamá no la dejo nunca. Ah, buenísimo. Pero tu mamá toma también. No, no. Mamá es la borracha de la familia. Yo tomo porque ella me enseñó. Por herencia, no. Claro. Mamá es lo más. Sí, mamá es lo más. Mamá es una borracha pedernida. Y es muy divertida. Sí, es muy divertida. Pero van a estar en París, ¿qué te importa? Me explicas bien el tema. Perdón que a lo mejor soy un poco pacato, yo soy un poco a la antigua, chapado a la antigua. Pero, ¿cómo es el tema? Y hablando en serio, ¿eh? El tema de la separación, pero irse de vacaciones juntos. Porque si vos me decís, lo hablamos en el programa cuando salió la noticia que te había separado, me separé hace dos días y ya tenemos el plan armado, pero si vos decís que es en agosto, no... Agosto es hace poco, esto fue una decisión, ya lo conté todo, me aburre hasta el tema. Es una decisión mía, donde Diego no está del todo de acuerdo. Viste, él creyó que se me iba a ir pasando, no se me pasó. No te puedo... Viste que... Para, la decisión de separarte, ¿no? Y de vacaciones. No está de acuerdo. No, sí, pero teníamos el año armado y no es que hay un problema, no me llevo mal, es más, me llevo mejor ahora que antes, no me llevo mal, pero él no quiere estar así. Y bueno, te lo soluciono. Ella no quiere tantas cosas. Claro. ¿Estás viviendo juntos ahora? Ida y vuelve, raro. ¿Vos estás en Pilar, dijiste? Sí. No, vos estás acá y él está en Pilar. Bueno, pero ahora no, porque en el verano yo voy a Pilar y ahora estamos todos en Pilar, la casa es grande y... ¿No te cansa un poco ya que te separaste de seguir? No. No hay muchas parejas que hacen eso, ¿no? No, ya mi familia, él hay un montón. O sea, vuelven a convivir en el verano en cuartos separados. Sí, pero... Sí. No, no lo entiendo, lo respeto, todo. ¿Por qué? ¿Y vacaciones? Nos vamos de vacaciones juntos, estaba todo armado así, no me molesta, me lo pidió. ¿Y par de vacaciones duermen en la misma habitación? Sí. ¿En la misma cama? Sí. ¿Pero vos te pensás que yo no puedo contener el sexo? No, no lo digas porque... No, es el vino lo que no conté. Si tomaste vino, seguro que me lo conté. No. No te creas, no soy tan idiota. No, no, no. No pasa por idiotez, pasa por una cuestión... Pero que el sexo tampoco implica que estén de nuevo juntos como pareja. A ver, si te crees que cuando uno se separa no vuelve a tener algo. Pero igual, seguir tan así, lo que te hace es que te atrasa el arrancar una vida nueva un poquito. Puede ser, pero bueno, son elecciones. No, son procesos. Son procesos. A veces necesitás hacerlo más lento y bueno, te tomás tu tiempo, sino que te estás matando. A ver, no hay un curso de separación, no hay un curso de relación. Uno hace con lo que puede, como puede. Y eso es lo más saludable. La verdad, una pareja que se lleva bien es divino. A ver, yo soy la típica por mi forma de ser, que yo me imaginé. Y yo nunca creí en las separaciones armónicas, lo tengo que decir. Yo cuando Bray contaba que se separó lo quería y tomaban mate, digo, esta está loca. No, no, no. Pará, y Luciano Castro y Sabina Rojas también. A mí me está pasando. Se separaron y volvieron a estar en la misma casa. A mí me está pasando. A ver, Diego es mi familia. O sea, son 25 años, es muy difícil para los dos. Además, la verdad, la verdad, no lo voy a dejar solo. Diego es un tipo que está muy solo. Él no tiene familia. Él lo único que tiene en el mundo es a mi mamá. No tiene amigos tampoco, decías. Tiene amigos, pero amigos nuestros, la pareja. Pero lo único que tiene en el mundo es a Dora y a mí. A él los padres lo abandonaron. Entonces, él no tiene vínculo con sus padres y con su hermano, con nadie. ¿Cómo lo abandonaron los padres? Sí, para usted se lo ve. Es un proceso horrible. Los padres nunca me quisieron. Se pelearon. No, nunca me quisieron. No hubo pelea. Y yo aguanté, aguanté, mientras fue joven. Uno cuando es grande se libera y un día le dije, mira, flaco, si vos querés seguir con este vínculo con ellos, donde a mí es un maltrato absoluto hacia mi persona y me denigran, seguilo. O sea, fue como una cosa u otra. No, 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 nunca. Que siga él con su familia. Claro, pero que vos daba su paso al costado. No, 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 estás diciéndolo mal, Barbie. Una cosa es que yo te diga una cosa u otra. Otra cosa es tener vínculo, no me obligues a ir. O sea, hay mucha gente que no se llevaba con más suegra. Pero él optó por no ser el más vínculo también. No, se ve que a él no le hacía feliz. Y bueno, está bien. ¿Para qué te hacía? ¿Viven los padres? Uy, de todo. Lo típico de te va a hacer un hijo y va a desaparecer. Mira, acá la boluda desapareció. Te va a sacar la plata, se casó por interés. Pero para eso le deberían decir a él. ¿Pero lo decían delante tuyo eso? Ah, al principio no. Y después sí, ¿no? Fue feo. Cuando yo era chica y estaba recién casada, no la pasé bien. No la pasé bien. Y me costó mucho contar esto. Carolina lo sabe. Nos pasa mucho a todas las botineras o a las chicas que se casan con jugadores de fútbol. No fue fácil. Y después con los dos años fue increciendo. Y lo peor es que si hablas con ellos, es una señora y un señor que te dicen, vos le lavaste el cerebro, vos la separaste de nosotros. Y quedó bastante claro que Diego hace lo que se le cante al culo, que no hay persona que le prohíbe hacer cosas. Bueno, es un adulto, además. Es un adulto. Nadie te puede prohibir hablar con tu mamá y tu papá. Yo lo que te puedo decir a mi edad, a mis 50, es decir, no me involucres, yo no tengo más ganas de ir. ¿Con tus hijos no tienen relación? No, por eso te digo, no, ningún vínculo. ¿Y tus hijos qué dicen? ¿No lo extrañan a la abuela? Ni siquiera son hijos míos. No lo conocieron. No es por nada. Yo soy una gran madre. Yo vivo dedicada a mis dos criaturas. Entonces, tengo un vínculo tan extremo y tan fuerte con Lola y Diego que no necesito decirles nada. Mis hijos saben lo que son. Y Lola contó que cuando empezó el bailando la llamó la abuela. Sí, fue Cholula. Raro. Y se dijo, qué onda, me llama ahora que empecé el bailando. Sí, raro, raro. La abuela está convencida que yo lo separé del hijo. Y sabés que no hay ninguna persona que te separe de tu hijo. Son vínculos de madre, padre, hijos que... Y de última es tu hijo el que eligió separarse. A mí por eso odiar a Dora, matarla. Yo, Dora es Dora. O sea, yo con mis hijos yo sé lo que les di. ¿Viste que cuando... Por más que Diego te diga, no la veas más a tu mamá... ¡Estás loco! No reforma. Y con todos los defectos que tiene Dora, que tengo yo, que tenía a mi viejo. Yo con mi viejo me mataba, pero me mataba yo y me peleaba yo. Anda, decir vos algo de mi viejo. Te mato. Yo creo que a veces en los vínculos de madre y padre, en truncos con hijos, siempre es más fácil echarle la culpa o a la mujer, o al novio, o a la amiga, ¿viste? Que te rompió la familia. Y no hacerte cargo. Y no hacerte cargo. Y no hacerte responsable de la relación. Lo mismo que te cuento ahora de mi situación con Diego. Yo no te puedo decir que pasó nada. Yo un día me empecé a dar cuenta, a principio de año, que lo abandoné. Lo abandoné en la misma casa. Que se rompió algo. Claro, que empezaste a hacer la tuya. Ni siquiera... O sea, no sé... ¿Viste que es raro explicarlo? Viviendo en la misma casa, con armonía, vamos a comer, venís a comer un asado, está todo bien, ella viene a mi casa, nos ve siempre. Pero ya no están pendientes por ahí. No, no, empecé a soltarlo yo. O sea, tu vida dentro de tu casa. Claro, cada uno... Ella tiene su habitación, él tiene la habitación de ver a la televisión. Como que hacían su vida, pero separados. Pero lo sentías con culpa, esa distancia. No, me liberé de todo. Yo fui muy culposa. Yo fui muy la madre de Diego. Estoy absolutamente... Es lo único que no repetiría. Yo le corté hasta las uñas de los pies, chicos, por no decir cosas más ordinarias y peor. Se arrepentí, se arrepentí. Sí, no hay que hacer eso. Bueno, pará, mi mujer también lo hace. ¿Qué le cortás? ¿Uñas de los pies? ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, que no lo haga más. No, no, a veces. Porque estamos en la cama. Yo le he cortado otras cosas. Perdón, perdón. Chicas, a ustedes les encanta cosas que yo odio. La ticí, reventar grano. Reventar grano. Es verdad. A mí se encanta. Ay, chico. Ahora tiene fascinación. Paula Chávez contaba que en el escenario con Freddy le apretaban los granos y lo que actuaba. Le encanta. Es un toque. Mi mujer, yo me sé, estoy en la cama, viendo la tele, me dice, ¿crees que te gusta la zona del pie? Bueno, pongo la pata por ahí y pase. No es un detalle. Eso no es un detalle. Pero se termina todo el erotismo. No me gusta. Igual no tiene. ¿Cuándo hubo el erotismo? Pero no es feo el cortar la pan. No, hay gente que te dice, te lo arco que me corto. No, no es un ejemplo. Yo hice todo. Pero pará. Sí, ya era una relación que va más allá. ¿Por qué te arrepentís de eso? Porque vos te convertís como en el motor de todo. No está bueno, tiene que ser compartido. Y sentís que te olvidaste de vos un poco también. Yo nunca me olvidé de mí. Es una victimización de las mujeres. Se nota que no me olvidé de mí. Yo en un momento sentí que me olvidé de mí. Al revés. Estuvo tan presente ella que lo descuidó a él. Al revés. Pero ocupaste ese lugar. Pero cuando vos te ocupás mucho de otra persona, en un punto, a veces, tenías un poco de vos. No, desde ese lado no me voy a victimizar. ¿Y él puede solo ahora? Pero no hay victimizarse. O sea, ahora separado. No, puede ser una realidad. ¿Puede hacer todo lo que vos hacías por él? No, no creo. Pero vos decís, me ocupé de él como madre. Esto es fuerte. Me parece, ¿no? Porque digo, ¿cómo rearmás tu vida separado? No sé, preguntarle. Pero igual no creo que pueda. Lo sigo ayudando en todo. Igual te voy a decir algo, Janina. Me parece que hay muchas cosas que los hombres o las personas no hacen porque hay alguien que se las hace. Es verdad, es verdad. Y cuando vos apareces decís, no va a poder. Y lo tiene que hacer que otra. Como sea. Pero se terminan arreglando. Diego, en este caso, se empieza a dar cuenta que tiene recursos. Puede ser. Y no los mismos que vos. No los estaría encontrando. Bueno, por ahí tienes que estar al lado todavía. Claro. Pero no es una cuestión. Porque, a ver, vos podés vivir en el mismo... Yo creo que vos, no sé por qué, tu estructura mental antigua te lleva a que las cuatro paredes no podamos... O sea, no sé, está lleno de gente que está separada bajo el mismo techo, ¿no? Sí. O hay gente... Cada pareja y cada familia es un contrato diferente de vida. Hay gente que está 20 años separados y decide pasar la vejez juntos. O sea, ¿viste que no hay una regla? O sea, el tema es que yo empecé a sentir viviendo en la misma casa que yo estaba separada de él como pareja. Pero era mental eso, era tu mente. Y un día se lo planteó, él me lo reprochaba, él lo veía y yo, bueno, al principio no te das cuenta, así, ¿sabes? Ay, no, bueno, vengo cansada de trabajar esto. Él me reprochaba tanto tiempo y me reclamaba. O sea, además estaba todo bien, una relación como amigable. Sí, 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 es más, ahora me llevo mejor que al principio de año porque al principio de año te ibas como matando. Hasta que un día en agosto, te digo la verdad, pasaron los 25 años de... que tuve el aniversario de 25 años y dije, yo no sé si quiero esto. Pero también es un lugar de todo lo que me pasó en el año 2017, que yo creo que nunca hice el duelo, que yo ahí fui la madre de todos, tapé, ayudé, acomodé, fui digna, no quería que se me destroce un proyecto, toda la historia, que tampoco quiero destrozarlo ahora porque no tiene nada que ver la familia con lo que me pasa a mí como mujer. Y dije, me quiero dar el tiempo, le dije... Es más, tampoco le dije, me quiero divorciar mañana. Claro, es ver qué te pasa. Sí, pero te fuiste desenamorando. Vos también sos muy pacata y estructurada porque no te casaste. Entonces cuando uno no se casó no entiende. El enamoramiento después de 25 años es imposible de medir. Pero el amor se forma. No, 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 claro, no lo podés medir. Diego es la persona que yo más amo sobre la tierra. No tiene nada que ver con mi vínculo de pareja en este momento. No es que yo estoy enamorada, cojo, me caso... Sí, agarra, agarra, dijo el español. La vida es como más amplia, es más... No seamos tan utópicos. O sea, el enamoramiento dura dos años con suerte y viento a favor. Sí, te pregunto. Las mariposas en la panza y la que te dice está mal del malo. Vos decís que tenés más de 25 años conmigo. ¿Y te imaginás la vida con otro hombre que no se... No, no, yo ni en pedo me vuelvo a casar, ¿no? Pero casarte no. No, no, casarte no. ¿De novia? En este momento no. ¿Y si él tiene otra novia? ¿Qué sé yo que lo resuelva? No, pero ¿qué te pasaría? No, no sé. Yo en este momento pienso solamente en mí. Pero por eso vos podés decir que... Yo no, yo no. ¿No te daría celos? ¿Viste que lo primero que decís fue... No, a él le daría mucho celos. El otro día me lo chapeé a Fedevall, chicas. Ay, ¿qué pasó después de eso? ¿Con Fedevall? No, no. Ay, vos sí, pero que lo resuelva. Yo le dije, le contesté. Cuando me empezó le digo, vos sos un atrevido. Te imaginé. Me imaginé que te iba decidado. La gente me desnuda, le doy a todo el estudio. ¿Con qué tupé te dijo? Tengo crédito, querido. ¿Sabés el crédito que tengo todavía? No, no, el estupé, por Dios. Qué gusto me muera. No, ni te digo lo que dijo, porque los tipos son todos iguales, querida. No, pero es que antes lo bloqueaba. Y si no tiene una casa, ¿verdad? No, pero lo bloqueaba en WhatsApp. No, yo soy la de bloquear. Porque antes peleaba, ahora no peleaba. Cuando no peleaba ya. Mañana no, porque en marzo. Viene y te dice, Janina, gracias, pero bueno, la verdad, me voy con una chica que conocí, que me encanta. Tipo a lo de Roberto decía Moritán. Agarra sus petates y se va. Me va a hacer toda mi contaduría, me resuelve todos mis problemas. O no, tengo un contador, pero tengo... No te afecta, no te duele, te pone contento por él. Dejá que pase y te digo, no me quiero adelantar a nada, pero no, 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 no. Pero no te dolería, en serio, decís. Pero lo tiene resuelto. Porque digo, una cosa es una proyección. Por ahí sí, pero tampoco daría marcha atrás en la decisión que tomás. Claro, por ahí es raro. Porque el otro día le escuché decir como que no es que no te llegan mensajes, chateas, que diviertes, todo. Ay, qué te dicen, contame qué te dicen, qué te dicen. A la hora de concretar cómo te hacía acá. Hay gente que conozco de la vida atrevidito. Después voy a decir... Casados, casados, llenos. Del medio, del medio. ¿Esta es la cámara que salgo? Sí. Se ve la tres, señor director, la tres. Puedo trabajar en televisión, puedo estar en bolas, me lo puedo chapar a Fedeval en público, pero no soy puta, chicos, los casados. Ay, qué tiene que ver. Aparte, casados, que conozco a las mujeres, chicos, no soy así. Ay, qué. A ver, si yo conozco a tu mujer, que no soy amiga, y vos me tirás los perros, y yo voy y me encamo con vos en el camarín, me pasa un horror. Pero no tienen código, no sé. Claro. Sí, te están tratando de poco. No soy activo. Hay mucha mujer así también, porque me consta, y hay mucho hombre así. ¿Mucha mujer? ¿Querés hablar de alguien? Sí, me voy a decir. Sí, dale, hombre. Una edimbática, una edimbática. Hay mucha mujer casada que manda mensaje a tipo casado. Ay, bueno, lo quería decir. Ay, chocolate por la noticia. No, pero te querés decir que también hay mujeres que lo hacen. Hay mujeres que lo hacen. Es que está mal el matrimonio, chicos. No, yo si no me aleja, los futbolistas soy la madre. Tienen 20 años. No, bueno, es futbolista. No, no. Sí, sí, tenés razón. Mi hijo es futbolista, chicos. Sí, por eso, sí, es futbolista. Te agradezco. Dice, sí, tu generación. Dice, sí, tu generación. Ahora decís, me tengo que tener. Claro, decíle, lo de ahora. No, futbolistas no. Tipo un batistuta, ponele, ¿viste? Ay, claro. Eso sería un escándalo. Famoso, sí. Se los digo en el corte, pero un famoso deprimente. Pero edad, 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 edad. Quiero saber eso. Pero mi profesión, ¿qué profesión? Me llevo un mensaje de Instagram y me pone, cuando quieras llamame y da un celular, chicas. La marginalidad. No, qué edad, qué edad. No, qué edad, qué edad. Pero es tipo alacrar, esa onda. No, alacrar, alacrar es un vivo. No seas malo, no, no es un cómodo. Profesión, profesión, no viajes mago. Actor, y me quedé ahí. Actor. Ay, gente, no me hagas el enigmático, no enigmático. No, ni idea, no le sigo la carrera de la parto. No, no le sigo la carrera de la parto. No, no, no es de la parto. ¿Casado? Creo que sí. O sea, no, no sé si ahora está cargado. Sí, pero para qué edad, qué edad. No, debes tener la mía un poco más. Está muy operado de la cara. Se operó toda la cara, se operó un poquito la cara. No, 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 igual no se lo voy a decir. ¿Para, claro, hace imitaciones? No. No hay de Carlos Pano. ¿Cuenta chistes? ¿Tienen ojos claros? No sé si tienen ojos claros. Están medio venidos a menos. Ya no se le ven los ojos. Un besito para vos en el Instagram. Está medio desvencijado, termina. No digas un nombre porque te juro que te hago pasar la peor tarde de tu vida. Te lo cumple, el base, el base. No, seguro. Te lo cumple, te lo cumple. Pero supo ser galán, no. Sí, basta, termina. Podemos que la pausa si lo dice. ¿Tú hubo problemas con el alcohol? Ni idea, no le hicimos la carrera, chicos. No, qué problema. Ahora seguimos, van Carlos. Arremienta que más lo hicimos, conozca el acto. Vanca, me denis a ver, lo voy a hacer un pelete. Ahí vas vos. Vale, yo vi que iba a cargar. Y ahora sí, vos siempre dijiste que se iba a cargar a Graciela Alfano. Y yo dije que no. Que a Graciela Alfano no se le iba a cargar tan fácilmente. Y se la cargó. Pero se fue. ¿Viste? Se fue. Hace 10 días agarró el palo con el trapito atado atrás. ¿Qué fue? El viernes... El 13. El 13. El 13 de diciembre. Uy, pará, viernes 13 encima. Hoy hace 10 días. No llegó a fin de año. Por eso, no llegó a fin de año, chicos. Ella dice que se va a la India. No sé, mentira. Se escuchó un mentira por ahí. Pero bueno. No, para mí se va porque quiere. Y habló con nosotros. Sí, habló con nosotros. Así habló Graciela de su vida de RAM. Y obviamente vamos a preguntar a Yania La Torre si la van a extrañar, cómo era como compañera, por qué realmente se fue, le robaron el contrato, fue culpa de Yanina. Todo eso se vamos a preguntar. La echaron. Para mí la... Para mí fue culpa de Yanina. A ver, vamos a ver. Graciela, ¿qué pasa que te vas de RAM? Cuando comencé este año y tuve la idea de... Viste que yo siempre sorprendo con lo que hago y decidí, bueno... Jugar el papel de panelista figura, ¿no? Porque... En este sentido, yo soy una panelista especializada, bueno, en el espectáculo, pero desde otro lugar. Claro. ¿Perdón, ¿de qué lugar? Desde el mío. Desde Graciela Alfano, que es único. Bien. El trabajo en equipo me encanta. Te sienta cómodo. Me gusta y sé hacerlo y soy eficiente. No solamente por quien soy, sino que todo el trabajo de todos fue mejorando. O sea, yo creo que soy un buen elemento en los grupos también. Chicas, además les voy a decir una cosa. No se esmeren en hacerme mierda, porque a mí no me entran las balas. Ustedes han visto cómo he brillado a lo largo del año. Fue realmente un año excelente. Así que se cumplió. Nos despedimos fantástico. Esa es la única realidad. Quiero decir que nadie tiene ninguna injerencia en mis decisiones, de ninguna naturaleza. El año que viene, no sé, porque tengo muchísimas propuestas. ¿Quién te dice que no esté ahí mismo sentado con mi pecho? Con nosotros, ojalá. Nunca se sabe. Sería un placer. ¿Algo te molestó lo que dijo Janina, por ejemplo? Nada de lo que dice me molesta, porque desde entrada lo planteó como un antagonismo. Ese antagonismo yo lo tomé. Desde entrada me dijo, te vamos a rajar, o sea, esas cosas. Pero hablo en nombre de las otras. Sí. Fueron muy denigradas, muy humilladas. Realmente estoy en contra de ese trabajo y de lo que se siente tan orgulloso. Me parece que ella lo que no entiende, nos subestima a todas. Se agarra una semana con Lourdes, una semana conmigo, una semana con Bray. Se va cambiando el coso. Nos insulta todo el día en Twitter, nos putea, escribe barbaridades. No deja que nadie hable. La bardió a Lourdes. Todo eso. No soy nadie. ¿Quién es ella? Chicos, es tiburón y mojarrita. Estaba muerta en la casa. Conmigo no pudo, obvio. Yo, amor de mi vida, juego en las ligas mayores. Es más fácil que la tabla del uno. Creo que le di un Master Express de televisión. Uno dice de las picantes este año o este último tiempo es llenar a la torre. Picantes. Sí, picantes, incisivas. Bueno, sería yo, porque en todo caso le cerré la boca varias veces. ¿Te fuiste ganando para vos? Siempre me voy ganando, obvio. ¿Qué le pasa? No, tenés acá un bichito, mirá. Ay, mirá. ¿Le ponemos ya, Nina? Es que no, es que yo... Yo atraigo bichos también. Llega a la torre. Pobre, me da pena. Yo, desde el momento... Al grito de, está cartoneando panelismo. Sí, no, eso me da mucho, me da como vergüenza. Ponele que se nos termina un programa todo en la nota siguiente, no digamos, por ahí estoy ahí con ustedes sentados. Sí, pero pedir trabajo está bien. Bueno, pero si vos vas por la vida de estrella, ¿te crees? Graciel Alfano, aunque para mí es Graciel Alfano. No, pará, pará. Cartoneando panelismo. No, chicos... Es una figura. Es una figura. Tiene tapa de revistas, pero donde la veas tiene 15 mil tapas de revistas. Bueno. Una cosa es una persona con talento y otra cosa es una persona como ella que es un ícolo sexual bellísima que generó, pero no tiene el nombre de Susana, no tiene el nombre de Moria, no tiene el nombre de Mirta. ¿Vos te pensás que Susana Jiménez, que ella se cree que está a la par, va a estar tuiteando sobre mi persona, subiendo fotos y sentada en un panel peleando conmigo? Bueno, por eso. Es negadora. O sea, se está yendo del ámbito. Dice, ya no pudo conmigo. Para mí le ganaste otra, otra que se la te cuesta. ¿Por qué se va realmente? ¿Pero por qué se va? No, no van en el contrato. ¿Por qué? Cada uno tiene un contrato y hay vacaciones. Hay gente que se las aceptan, como a Moa, porque yo me voy más de un mes de vacaciones y hay gente que no. Cuando llega el momento o no te renuevan el contrato, te dan la posibilidad de decir la salida más elegante. Le pasó lo mismo a Flor de la V el año pasado, ¿viste? ¿Por ahí le salía muy cara o no? No creo que sea un tema, yo creo que nosotros tenemos un panel como particular, ¿viste? Que las angelitas ya son como las angelitas y todos los años hay un personaje, digamos, que es artista y creo que es hasta diciembre. Si les gusta mucho, te renuevan y si no, se queda ahí. Obviamente que no te van a echar, no te van a exponer, no te van a nada. ¿Viste? Flor de la V se fue de la misma manera que Graciela y no hizo ningún problema. Y tampoco me la cargué yo. Sí, pero si va a ser temporada. Bueno, ella en un momento dijo, ella dijo que tenía un montón de ofertas y nada. ¿En qué fallo? Dijo que se iba porque se iba de vacaciones ese mismo día y todavía está acá dando vueltas y andando por todos los programas. No, dijo que se iba a la India un mes y en realidad se va una semana a la India hace otro mes. Se toma vacaciones, pero ¿en qué fallo, Graciela, para irse? Y bueno, preguntarle a la producción por qué decidió. Pero vos que tenés un criterio. Yo el criterio que tengo que no entendió el juego del panel. Yo creo que Graciela, lo digo realmente, con Graciela, pobrecita es negadora, tiene un problema de estas mujeres de antes porque tiene casi 70 años que viste que era todo entre algodones, que es la nube. Un día se lo dijo mi mamá al aire, tenés 70 años y estás peleando con Lourdes Sánchez que tiene 30, o sea, maltratando. Porque ahora ella va como cambiando el foco. Ella quiso entrar a tener una pelea conmigo como la pelea que ellas generaban. Ella sabe lo que hizo el jurado del bailante. Nosotros no somos el jurado del bailante, somos un panel de televisión donde hay primicias, donde vos podés traer una cosa, vos otra, yo otra. Podemos debatir de un tema. Pero revían esas peleas. Pará, dos veces, a la tercera. Llamá a los productores necesitaba un antagonista para lucir. Bueno, pero ella me buscó a mí. Pero ¿cómo es eso? Hubo una primer pelea. No, no me acuerdo. Yo sufro de parte de ella un acoso sistemático desde el principio de año que yo un día me di cuenta que no me divierte contestarla. Graciela no es un tipo que tenga... Vos y yo nos podemos matar al aire porque vos y yo nos hemos matado al aire. Pero siempre sobre el recurso de lo que estamos hablando. Vos a favor de Papinta, yo en contra. Ponele o al revés. Y hablas del tema. Yo no te voy a hablar ni de tu marido, ni de tu hija, ni vos a mí de la mía. Ella se metió con esas cosas. Ella se mete, ella va a un lugar donde tiene una oscuridad complicada y además es una chica que como es de otra época y se cree que es una estrella y lo que no entiende la gente en la tele es que las estrellas son estrellas pero todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a opinar y hablar. Derecho, claro. Cuando vos hablás con ella y le rebatís una opinión te dice, cállate, vos sos un cuatro de copas. Yo soy racionalizada. Es una persona que te dice eso, ¿qué le contestas? Me da pena. Es muy violento. Y cuando ella dice, por ejemplo, porque de hecho hace poco lo dijo, esto de que desde que ella entró al programa el rating subió. Es mentira. Eso es una ofensa para Ángel y la producción. ¿Cómo lo tomás vos? Me da pena. Me da pena porque ella misma se tira las flores. Pero porque se lo cree, ¿verdad? Se lo cree, sí, se lo cree. Ella se cree que es la mejor, que no pudo conmigo. Maltrató a Cintia, maltrató a Lourdes, maltrató a Yabícoli, maltrató... Fue hasta que se dio cuenta que la pelea que más le garpaba era la mía. Yo no le contesté nunca más y una chica de la edad de ella que llega a la tele y en vivo te dice, me levantaron 17 portales, a mí me da pena. Conta los portales, chicos. Es Graciela Alfano. Yo no me la imagino a Mirta contando portales. Hay 17 portales, hay tantos portales. Sí, en Neuquén, San Juan. Bueno, me agarra. El otro día dijo, soy Teté, sí, en el Teté. Sí, cústalo, cústalo. Cústame y te pregunto y decime la verdad. No, de verdad, a mí no me molestaba. A mí al principio me pareció que era divertida. Yo en un momento me di cuenta que las anécdotas se le iban a terminar, que todo es, claro, que todo es pelea. Cuando le lloró a Pachano no estaba llorando y a mí eso me da vergüenza ajena. Si yo voy a llorar acá es porque lloro. Yo no te voy a fingir. ¿Cómo? Para cuando se... No, perdónenme la Pachano. ¿Qué me dio vergüenza? Chicos, hace una falta de respeto. Ella no le interesa a Pachano. Ella vino a jugar al jurado del bailando y nosotros no somos el jurado del bailando. ¿Viste eso de te pego, te insulto? A mí me dijo ladrona. Me dijo barbaridades inventadas. Por eso, inventaba historias. Todo el tiempo, es incomprobable lo que dice. Y dos días te garpa, el tercer día, ¿viste? Pero te pregunto... Pero, espera, ¿lo hacía para pelear, digamos, sí? No, ella vino... Porque de verdad viene con un resentimiento, una maldad. Ella se quedó en la tele de cuando le pegaban la galera, que eso ya no está ni en el bailando. Fíjate que hay gente... El jurado hoy por hoy no es violento. El jurado discute, Polino le dice el tiempo que tardó, Pachano se calienta con Ángel pero son pagadas. Pero pueden convivir, ella no podía convivir con Pachano. En esa época, chicas, ella no podía convivir con Pachano. En un momento se le complicó mucho con Moria, cuando se separó de Matías Salés fue un drama, todo lo que le hizo a Silvina Escudero. Es una mujer que yo creo que se quedó en el tiempo en la televisión que atrasa porque a nosotros... Ella, yo creo que cuando ella habla de mí y dice que yo subestimé de Nigré, está hablando de ella en realidad. Y ella en el programa nuestro dijo barbaridades. Ahora, pero decime la verdad. Ahora, vos le decís no sos ingeniera y te mete un juicio. Ah, claro. O sea, amenaza siempre con demandas. ¿Por qué? Y yo a mí me dijo ladrona. Decime la verdad. ¿Hubo una reunión o hubo una charla? No, nunca en la vida. Hay un goteo de ustedes diciendo, che, qué infumable esta mujer. Para que la producción tome la decisión hubo algún... No, la producción no nos pregunta nada. No, ni Lucas ni nada. Yo creo que la producción es por un lado. Habrán visto cosas fuera de manejar. Sí, claramente las panelistas teníamos como una... Malestar. Malestar. Ella seguía agrediendo en Twitter mucho. No, a mí sobre todo. Igual ella va buscando. Pero si vos tenés un malestar en el programa con alguien lo tenés que hablar. Vos o cualquiera. A mí me resbala porque yo sé lo que valgo. A mí me da mucha ternura que una mujer como Graciela Alfano venga nada más que a pelear conmigo porque cree que es una batalla personal. Yo soy una de las angelitas que más le rindo al programa. Yo voy a laburar con el programa y por Ángel. A mí me chupan huevos. Graciela Alfano, Moria Kazán, que te sienten a vos, a vos, a vos. Yo voy a hacer a mi laburo. Pero si vos querés sentarte a pelear conmigo porque creés que eso te va a dar un poquito de notoriedad en el momento que es lo que buscó ella. Yo te aplaudo. ¿Te da ternura o te da pena? Me da ternura. Me da como una ternura porque digo qué loco que yo sea tan importante que van pensando cada una que entra se me sienta enfrente y busca la manera de pelear conmigo. Claro, porque vos se la seguís. Pero a algunas se la sigo y a otras no. Pero a lo que yo voy es que si vos estás... Fue un día que te sacó de quicio. Te tocó un tema que vos le... No me acuerdo. Yo soy un primer yo veo todo. Bueno, pero fue al principio seguramente. Sí, te obligó a meterte en temas que vos no sos de tocar. Y bueno, sí. Claro. Pero es una chica por ejemplo yo daba una primicia y en Twitter ponía que no era primicia. Y un día Ángel le dijo Graciela con la información del programa no se puso. Claro, claro. ¿Cómo te vas a traer una primicia a ella? Boicotear la misma información del mejor que tiene la... Es la información que da. Claro. Ella nunca entendió y aparte otra cosa que es lo que a mí me revienta el panelista. Yo soy una persona que me caracterizo por mi objetividad que creo que es el valor que yo tengo. Yo te puedo creer mucho a Marce, pero si yo estoy en contra de algo que decís lo voy a decir. Eso no quiere decir ni que te odien ni que nos peleamos porque viste que hay gente que te dice pero a vos no te caía bien Flor Viña. Sí, pero me puede no gustar esto. No me gusta esto. O sea que acá viste cuando sos amiga o el famoso te da una nota o el famoso es tu amigo tenés que hablar siempre bien. Yo puedo ser amiga de Pampita y decir mirá, yo si soy ella no me hubiera casado que no por eso la estoy bardeando pero hay gente que no es así y lo respeto pero yo lo mejor que tengo es mi objetividad. Graciela iba al panel a estar en contra mío. a ella no. Pero si a mí me dejaba de gustar a ella le empezaba. Que ahí te da como me da pena porque digo tenés tu opinión. Pero yo lo que digo es esto sumado a lo que pensaban Nunca me quejé. No, pero está bien pero la producción está viendo lo que pasa. Igual no se toma una decisión. Igual la decisión fue no renovarle. Igual la decisión fue no renovarle. Bueno, debe haber sido así. Si fuera tan funcional si hace todo tanto y si fuera tan buena compañía Ángel hace dos semanas le dijo Graciela en Twitter me entraña a Twitter lo empezó a banderear a Ángel no creo que no se da No se da cuenta dónde está. Y además ya cuando criticás Hablaba, hablaba No, y además si vos criticás lo mismo que pasa dentro del programa es como que Pero chicos, ¿dónde es? Cuenten algo el bailando José y yo digáis mentira todo lo que dice Didier del Sur. Una cosa es la discusión. ¿Dónde viste un programa? Ustedes que son un programa de panel. ¿Dónde viste un programa? Que haya un panelista acá que esté 24 horas insultando, no sé él a Fernanda Iglesias no la van a parar. No, acá no sucedería nunca porque somos gente mucho más civilista. No, pero entendés esa es una chica que barriaba todo el tiempo. Bajamos un segundo porque tenemos que ver este. Para abajo, ¿no? O me necesitas de secretaria Chuchi. No te preocupes, no te preocupes no te muevas, no te muevas yo hago todo voy, vengo, voy, vengo que es tranquilo porque estoy con energía mañana es noche buena chico, mañana es noche buena ¿qué pasa que me bajás la cámara, viejo? ¿Qué estás trabajando en reglamento? Voy a cocinar. ¿Qué cosa? Dios mío. Yo charlando, voy a cocinar un pavo, digo yo voy a cocinar un pavo. Hay algo más lindo que llegar a tu casa y sentir que está perfumada eso te pone de muy buen humor. Aromas tiene las más ricas y persistentes fragancias Aromas te ofrece una amplia línea de productos de aromatización ambiental con una excelente relación entre precio y calidad aromatizantes en aerosol dispenser, perfumantes para la ropa difusores con varillas perfumes para cajones y para tu auto y ahora pensando en las chicas también tiene la línea de cremas para manos y alcohol en gel en diferentes fragancias. Aromas es lo más. Muy bien, vamos a ir con un formato novedoso. Te lo explicamos. Te vamos a tirar un nombre y vos decís lo que sentís en una o varias palabras. Se llama ping pong. Sí, qué raro que nunca me lo hicieron en este programa. Es un concepto nuevo. Arrancamos. Ahí va, claro. Hay nuevas figuras. Atención, Cintia Fernández. Está medio apagadita. Me gustaba más al principio de Angelita. Se fue apagando con el año. Está como, no sé. Pero igual me cae bien. ¿Por qué será? No sé, está apagadita. Vos me preguntás y me quitas una palabra. No, no, no. No, no, no. Se puede elaborar. La respuesta es Maclini. ¿Tiene que ver Maclini? No, no creo, no, no creo. Está como todavía me gustaba mucho, creció un montón y de repente ahora la veo medio apagadita. No sé por qué. Está hablando poco en el programa. Me da mucha intriga si terminaste de leer la carta. ¿Vos la empezaste a leer en algún momento? No, no, lo que leyó Ángela Laira. No, no lo terminé. Era muy larga. ¿Es verdad que tenía cinco páginas? Sí, no. Claro, un resumen. Si no te maté con WhatsApp y no te leo diez. ¿Qué carta? Perdón. La carta que le dejó con chocolates. ¿Quién te dejó una carta con chocolates? Cintia Fernández. Cintia Fernández en el canal porque yo hablé de la separación de J.Baclin y nos matamos. Me empezó a bardear por Twitter. Otra que no entendió. Yo puedo quererla ser mi compañera pero si tengo una data tengo una data. O sea, fue medio un plan de conciliación que ella va te deja los chocolates y la carta. Sí, no sé. No sabe porque nunca la leyó la carta. No, 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 no. Que leyó. Por eso me da la ventrilla si la había terminado de leer o no me lo voy. Porque tampoco somos tan amigas para que me escribas una carta de puño y letra. Me da la sensación que lo que quería era seguir mediatizando toda la situación. Si no, no me dejas una carta en el canal 13 con unas bombones que se me derritieron. Qué difícil escribir una carta, ¿no? Yo no sé agarrar la biloma y ya. Yo entiendo que ella lo hizo para seguir generando esa situación. Hay gente que necesita esa situación mediática. No, pero por ahí lo hizo de buena intención de escribirlo. Pero me has dado a la casa. Ella va a que te quería vos. O sea, al margen de haber sido compañera. Yo también la quiero. Pero puedo discutir al aire. Pero no le das el beneficio de la duda que quizás fue una intención. No, no. Fue todo para mediatizarnos. Si no, no me llamás por teléfono. Chicos, con todas las vías de comunicación que hay una carta de puño y letra en el canal conociéndonos a Ángel y a mí sabe que el otro día la vamos a mostrar. Ay, de cuatro páginas. A ver, siguiente nombre. A ver quién aparece en pantalla, señor director. Luciana, Luli. Tengo un gran vínculo con ella fuera del aire. ¿Con la doctora S5N? Sí. ¡Rarísimo! ¡Qué rarísimo! ¡Qué rarísimo! ¡Qué pregunta! Basta, basta, basta. ¡Listro, a ti no te arreglaste, Cecilio! ¡No te paga para hacerlo! ¡Sí, te voy a preguntar! ¡Yo es el nabo! ¡Pero por qué rarísimo! Soy yo la única que critico. ¿Qué tiene de raro que Luli tenga un problema? No pudo sostener en una previa del Bailando con gente que es apolítica un tuit de los que escribió y va a conducir en C5N. Chicos, terminemos mostrados al próximo nombre. Chicos, no se hace leer. ¡Qué perjudicás! ¿Me puedo dirigir? No va a ser un programa político. Va a ser un programa de actualidad y va a tener alguna arista política. Pero no es político. ¿Pero qué se le dice a C5N? Sí, bueno, pero tiene un programa. Canal oficialista. Sonora Medeja trabaja en C5N y hace un programa de cine. No, bueno, no me la compares con Barbicino. Pero no la voy a defender pero hace 40 años que estás en C5N. Y nación de la panza estaba intentada. Pero es un programa de cine. Pero ella entrevista. ¿Vos me estás cagando? A vos en el contrato te ponen a Z y la idiota en cada pregunta para que el entrevistado se caliente. Tranquilízate que te perjudicas. Esta chica no me la compares con Luciana Salazar. Luciana Salazar me cae de... No, la foca es como me gusta. Dame agua. Esto es polémico. Para mí es veneno. ¿Puedo comer un sándwichito? Sí, le mandó el fano. Denme agua, chicos, porque a mí esto es jarabe. Bueno, acá nos queremos meter en quilombos. A ver la próxima... Pero Luciana Salazar no me gusta lo que hace mediáticamente. Así se lo termino. Muy bien. Me da pena. Otra que me da pena. Araceli y Fabián Macei. Uy, chicos, qué escándalo tuve en el supermercado. Yo cuando me separé digo que deben estar aplaudiendo los dos como dos focas. No, Araceli y Fabián como pareja me encantan. El problema es este también. Yo opiné, yo opino, Yanina Arrusa de la Torre todavía legalmente. ¿Qué pasa si es cierto? Ah, pará. Esto es un tema... Ay, esto, viste, para esto. Yo me voy a seguir llamando a Yanina de la Torre como Andrea Frigerio porque ya es mi nombre artístico. Chicos, no me rompas malas pelotas con eso. Claro, y Cristina Kirchner... Como Tirna Tarner. Claro, bueno, este... Cristina Tarner le voy a... Vos sos una maleducada, yo no y vos comés. O sea, la conductora ni me pregunta. ¿Uno? Yo digo, cambian de conductora, tengo que ser yo la conductora. Yo no estoy trabajando casi en Navidad. Un conductor ya es el boludo y la otra corja. Soy la mejor... A ver, cuando este año den las cosas, la mejor envidia. Por eso se lo endominan. Claro, claro. Bueno, pará, volvemos a... Esto es de cuarta. Sí, vamos a seguir. No el sándwich, vos. Vamos a Macei y a Araceli. A Macei y a Araceli me encantan como pareja. Yo opino, opina Janina que ella en este momento de su vida de estar los dos sin trabajo en algún momento siempre se pone a pelear con Adrián para seguir logrando dinero que no sé si está bien, si está mal, le conviene jurídicamente, pero es opinión y me lo encontré en el supermercado a Macei y me hizo un escándalo. Ya está, les mando un besito a los dos, me caen muy bien. Lo que pasa es que todos sabemos que Adrián Suárez te paga por mes para hablar mal de ella. Eso es pura conocimiento. Eso fue lo que me dijo, igual que te pagaba vos cuando estabas en el 13. Chupa media. Dale, a vos te paga Tinelli, peor. Por eso defendés. ¿Cómo peor? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir? Acá todos somos chupamillas. Che, basta de darle vinos de atrás de escena hasta buscarme. Si llegás al vino vamos todos presos. Eso no es nada. Esto no es nada. ¿Vos sabés lo divertida que soy en casa? Te voy a invitar a casa para que sepas lo que es pasarla bien. Dale, vamos. Me dijiste lo mismo el año pasado, nunca me invité. Es que a vos no te soporto. Vení, vamos hasta ir a Sanina ya. Vení, vení para acá. Ay, no, che. Para que estoy comiendo. Chicos, ¿qué querés? ¿Sabés qué? Cada vez que vengo acá le doy una nota a este pobre Cristo les doy todo, chicos. Cuando salgo de acá me toqué aguantar en Twitter a Graciela Alfano porque era solamente tu idea. No tienes tele. Bloqueala, bloqueala. Claro, está meditando. No hay internet. Hace tres días. Stacy McQueen que no tiene wifi, nos dijeron. ¿Qué es si McQueen dice que está lleno de hombres? Nada, Navidad no hay más. Toma, toma, toma esto. Toma, toma. Toma, toma. Gracias a mí. Gracias a mí. Lleva a ti. Lleva a ti. Un placer. Un placer tenerlo acá. La flor es la vida. Bueno, tenemos un... No arme árbol. La vamos a despedir con un chivo. Esto nunca se hizo en la televisión. Sí, auspiciamos la despedida. Yanny. ¿Cómo esto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo esto? Eso es por comer. Esto es por comer cualquier cosa. Al aire todo disecado. Bueno, es que vos me relajo. Están siempre en secos. Están de la Navidad pasada. Están frescos. Escuchame, para despedirte, contanos, haciendo un balance de niños, ¿qué decías para ellos que vienen? ¿Por qué brindás? Diría Rosín, ¿por qué brindás? Que a Alberto le vaya bien. Porque si le va bien a Alberto, nos va bien a todos. No, qué lindo. Nunca se dijo. No, brindo por ustedes. Gracias. Vine acá hoy porque es un programa que me trata bien. Yo no voy a ningún programa. Es el único que vengo. Aténdelo, ¿viste? Porque ni a Mirta le fui. Los quiero. ¿No será? A Mirta. Brindo por mi familia, por Diego, padre, que lo amo, por Dieguito, hijo, por Lola y por Dora. Y por ustedes. Que se me ocurren ahora. Buen viaje. Buen viaje. Gracias. Va a ser genial mañana ya. No nos vamos a ver este año en Miami, no. Voy a ir viaje de solterita después. Después te cuento, pero no puedo ser. Te vas con tu mujer. No importa la de eso. Dijala y salgamos juntos. ¿Vas en febrero? ¿Vas en febrero? Voy a ir. Si ahora le voy a pedir a Ángel que me dé más vacaciones. Por favor, Ángelito, una semana más quiero. Tengo amigos para presentarte. Tiene el oso Arturo para presentarte. ¿Cómo que no? No, estás casada. Sí, pero no. Ojo, que sean solteros, chicos. Tenemos amigos solteros. Tenemos amigos solteros. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la pausa? Señores, corte, programa especial hoy, palpitando la noche buena. Después de la pausa, Mónica Lleravide nos va a contar todo lo que nos depara el estilo el año que viene. Ay, qué miedo. Qué miedo. No te vayas, ya volvemos. Felicidades. Hoy Canal 9 les desea felicidades. Felicidades. Vamos a presentar a ella. Vamos a preguntarle por los famosos. Vamos a preguntarle por los famosos. Vamos a hablar absolutamente todo. Cómo le irá el país que lo que más nos importa. Por el presidente, claro. Por nuestro nuevo presidente. Nuestro encuentro anual con ella. Viene todos los años. La recibimos con un fuerte aplauso a Mónica. Mónica Lleravide, bienvenida. Gracias, chicos. Bienvenida. Qué placer. Qué placer venir a ver. Hola, me encanta. Bienvenida. Sí, para que nos venga un buen año. En serio, vos también, por supuesto. Vos no funcionás a nosotros. Ay, qué divino. Bueno, si arrancamos, dale, así. Ay, trajo el libro, me encantó. el libro de oro. Son tres libros en uno. Mirá, y aparte veo que trajo uno para cada uno y está bueno. Qué bueno. Ay, dedicado. Muy bien. A ver qué me pusiste a mí. A ver, a ver. Fernanda Malvada te puso. Ella me reconoce. Sé más buena. Saben que soy brujo. Denisse. para mí. Para Denisse. Ay, gracias. Mirá la dedicatoria. Miren acá, qué lindo. El libro de oro, para José María. Eso, esperemos en privado. Mirá qué lindo el libro. Gracias, Moni. No, un placer. Muchas gracias. Denisse, sos mucho mejor que José María. Ay, muy rico. José María, sos mucho mejor que Denisse. Marcelita. Muchas gracias. Muchas gracias. Es quecho. Es quecho. Maxi. Es la última, chicos, qué horror. es que el tuyo es especial y te lo voy a dar después. Se lo olvidó, se lo olvidó, se lo olvidó, se lo olvidó. No le crean nada a lo que dice. Qué maldad. Encima de tu coche es mala. Va a ser especial, además. Porque se conoce la segunda. Te tiro las cartas. No hay sanguchitos. Tíganle las cartas, que te tiren las cartas. Se la voy a tirar las cartas. Que te tiren las cartas. Mónica, Mónica, vamos a lo que más nos importa. No porque Fran, la cosa importante, no hay mucho menos, pero digo, vamos a lo importante que es cómo le va a ir al país después de estos años que la pasamos muy mal, que muchos argentinos lamentablemente no tienen ni un plato de comida en su mesa. ¿Qué va a pasar? Mirá, le levanté la carta de la Asunción, ¿no? ocurría el 10 de diciembre a las 12.05, me cayó ascendente en Pisces, con Neptuno en primera, en cuadratura al Sol, aspecto de tensión. Bueno, evidentemente... Me estás poniendo una cara de preocupación, no me estás dando una cara... Sí, no tenemos ni idea de lo que es la cuadratura, el aspecto. Yo no sé, les cuento todo. La astrología se basa en ángulos matemáticos, la distancia que hay entre un planeta y otro. Entonces, el Sol en Sagitario, estamos en Sagitario, que tiende a un... Con tu signo, Benís, que tiende al optimismo, ¿no es cierto? A bueno, tratar de ver las cosas más en positivo. Y Neptuno, que es el planeta de la ilusión, de la sensibilidad, pero también de la compasión, está en tensión con el Sol, en el momento... Estuvo en tensión en el momento de la Asunción. Entonces, ¿qué quiere decir esta tensión? Que la verdad que lo que hay que trabajar mucho es la ayuda del prójimo, la ayuda de los más necesitados. Neptuno, en un punto, tiene que ver con las masas, con la gente sufriente. Entonces, hasta que no lleguemos a darnos cuenta de que tenemos que estar unidos, el país no va a salir adelante. Está bien. A ver... No contesto demasiado, pero bueno. Porque no debe ser bueno. No debe ser bueno. No debe ser bueno. Me da miedo. Me da miedo no debe ser bueno. No, no, no te tiene que dar miedo. Me parece que no, hay que propender a eso, ¿no? Ahí realmente, bueno, hacer las cosas como correspondan. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con la farándula porque la gente quiere saber. Un terreno más frívolo. Un terreno más frívolo. Despreocupémonos me encantan las cartas. Me encantan las cartas. Muy bien. Ella... En vivo. Pampita es de Capricornio. Bueno, este es el año de Capricornio porque entró Júpiter en el planeta de la expansión. ¿Este el 2020 o el 19? Este 2020, pero ya arrancó Júpiter en Capricornio el 3 de diciembre. Duró un año ese tránsito. Entonces, los capricornianos realmente se están empoderando. ¿Y Roberto qué es? Capricornio. Cumple el día siguiente que es. Ah, mirá. Mirá qué bueno. Hacen a la noche. Están los dos en la misma. Ah, por eso se casaron. Como que era el año. Era el momento. Esa hora única. Ah, vos decís que por eso se casaron. Es brillante. No, estamos acostumbrados. Bueno, yo me quedo en el mismo día y tiene la Júpiter. Vos vas a acordar, Barbie. La pregunta es ¿cómo le va a ir en el matrimonio a Pampita? ¿Va a durar? ¿Se va a separar? ¿Cómo le va a ir a Pampita en el matrimonio? ¿Cómo le va a ir a ella y a él? Ah, los dos. No, bueno. Depende de cada uno que busque en su matrimonio. Tiene que cruzar de piernas. Ah, mirá. ¿Qué datos son? Cortás una, dos. No te cruces de una, dos. Otra base. Yes. Ah, esperemos que salga bien porque si no se pelean las amigas. No, la culpa es de las cartas. Ah, claro. De Mónica. De Mónica, pobre. No, la que no trajo el libro. Ahí va. Te lo va a hacer pagar. Te lo va a cobrar siempre porque es de Scorpio. Yo soy de Scorpio, Mónica. Ya sé. Hasta el último día de tu vida. Bárbaro, pues soy piscis. No, conmigo no. Hasta hoy. Yo me sigo bien. Conmigo no se les va mal. Además fue la única que pidió el libro, ¿viste? Que dijo, ¡ay, qué lindo el libro! No, yo también. Como si supiera. Para mí fue y estió. Bueno, a ver. Ella, la verdad que viene, bueno, viene de un divorcio, que ya sabemos, de terminar una etapa en su vida. Ahora empieza como una etapa como más tranquila. En algunas situaciones está como que no sabe muy bien cómo actuar. Vamos a ver. Pero después de esas situaciones y de alguna, tiene que prestar atención con los vivillos que estén alrededor. Ay, como el marido. ¿Por qué? Y porque es un vivillo. Bueno, esta carta, la ven, siete de espadas, es como una persona que viene como a robar algo. Epa. Ay, chico. Tiene que... No necesariamente tiene que ser un hombre. Dejala, dejala abajo que la vemos por el monitor. Así la agarra a la cámara. Dejala, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Señala cuál es. Perfecto. ¿Cuál es? Esa, es esa. Esa que está ahí. ¿La persona de afuera? Mira, viene abajo de la carta de la muerte. O sea, que puede ser algo del pasado. Alguna situación que ella después se dé cuenta como que le están robando la energía, por así decirlo. Ah. Después de eso, viene una etapa muy buena de emprendimientos laborales, de emprendimientos, de proyectos. Bueno, ella siempre tiene mucho. Tiene más campañas que... Y me encantó esta carta que es el dos de copas. Ah, están los dos ahí con el paraguitas. Mirá, tomando vino. De algunas situaciones que ya te digo que no vas a ver tomar algunas decisiones, viene como un encuentro muy lindo y bueno, bien. Pero con Roberto, con él. Parece como las cartas del año pasado de ella. Así que... Parece como lo que le pasó el año pasado. Ay, contame porque no me acuerdo. como que tuvo un par de cosas que se cortaron dos novios y después recién conoció a este y se armó. Mirá, el hombre propone y Dios dispone. Dios dispone. Dios, ¿sarvide? ¿Qué más? ¿sarvide no? ¿sarvide? Por favor. ¿sarvide no? No, ¿sarvide no? No, ¿sarvide no? ¿sarvide no? José. Son parecidos. Podemos ir con otra pareja que me inquieta a mí. Por supuesto. Laurita y Cabré. Y Nicolás Cabré. Laurita Fernández. Los que hacen la cama. Hacen la cama. Por eso el conflicto. Hacen siempre la cama. Hacen la cama también. Ella es de Capricornio también. ¿Cuántas Capricornios? Están empoderadas y empoderadas. En el acuario. Saje las cartas caro que es muy amiga de Laurita. Yo le saco a Laurita. ¿Por qué vos? Porque tiene buena onda, claro. Con él también. Anda, anda para allá, anda para allá. Movete, está muy bien. Tengo buena onda con los dos. A ver, Marcia. Salió ahí a poner de buena onda. No, ella no es. Antes que la saque otro. Ella es de Sagitario. Ella es de Sagitario. ¿Por qué bien? Son muy creativas. Cumplió años el 18. ¿Por qué muy creativa? Por la forma en que cortó. ¿Y la cortó así? No, no cortó como tú. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, no hizo especial de eso. Pum, pum, ¿Qué? No, no hizo así. ¿Cómo hizo? No, hizo como así y después de acá sacó allá. Qué creativa. Mirá, te lo tienen que decir de afuera. Yo no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Nunca valora lo que tiene al lado José. Hasta que parten, ¿no? ¿Querés contarnos algo? ¿Te vas con gracia el favor de la India? Él te pide de vuelta. De esta pareja sí me acuerdo que yo dije en algún momento de que ella era la que tenía el poder. ¿Se acuerdan? Sí, y que vos dijiste que ella tenía una cosa con su carrera. Ah, no, eso era con Fedeval que iban a la casa. pero también lo dijo. Que era muy fría. Que ella era muy para su carrera y como que la empoderada era ella. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. Como que su prioridad era esa, ella tenía como un plan. Realmente, esta pareja, bueno, está en un nuevo comienzo y la verdad que, repito, la empoderada es ella. ¿Ven la emperatriz? Sí, déjala ahí, te la agarré a esa cámara. Un arcano mayor que es la emperatriz. La emperatriz es una mujer dueña de su casa que sabe lo que quiere, que tiene el don de mando, que es creativa. Un matriarcado. Una rubia, es igual a Laurita. En serio, es igual a Laurita. No, con su vestido de flores. Esta carta sí, podría tener hijos. ¿Podría tener hijos de año? Esta carta podría... Podría tener hijos, grabemos esto, ¿eh? Podría tener... Según las cartas, podría tener un hijo Laurita. Esa carta siempre dice que alguien... Podría, porque es un arcano mayor, es fértil, es una mujer fértil. ¿Y las otras dos? Y esto sería un nuevo comienzo en sus vidas. Y ella ya viene... Y bueno, un nuevo comienzo puede ser con un hijo. Con una vida. Con una familia, totalmente. Ya soy astróloga. Totalmente. Trabajamos juntas, así que no hay problema. Ahora seguimos. Ella dice algo malo y vos decís... Espera que tenemos unos pequeños penetes. Permiso, señor cabalógrafo. Voy a pasar. Permiso, 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 permiso. Ay, chicos, comí muchos alfajores. Y que estaban riquísimos. ¿Por qué querés? También los santos. ¿Premés lo que tenemos acá? Me sasa, me sasa. Con feta. Atención, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, actúa física y no químicamente. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojones se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Muy bien. ¿Qué tasa pone mañana? Pregunta. Mañana a la noche un vestido cortito. Gracias. Ay, bueno. ¿Cuesto? ¿Minifalda? Sí, minifalda. Está bien. Qué erótico. Y unas sandalias y nada más. No, de rojo no sé. Yo sé que de blanco en Año Nuevo. Mamá tenía un vestido rojo y verde y me dices demasiado, ¿no? Porque parecía un árbol de Navidad, claro. Pueden ser algo sutil. Pueden ser colores como plata, dorado, nude. Sí, ya no me di cuenta. Rojo puede estar bien. Blanco también. Estoy como que es. Vos siempre vas como que... Mirá, el día de Navidad vestido de negro. Claro. Dios. Y después de Grinch todo se dice. Otra de negro. Capricornio es negro. No, él no es Capricornio. Pisces, pisces. Claro, pisces, pisces. Claro, somos piscianos. Perfecto. A la mesa, José, hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis, Piers. Y a... Agradecerle a Moni por haber venido. Gracias, Moni, por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a pararnos. Ahí vamos. Felicidades. Vamos a brindar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Por esta nueva Navidad. Que sea un nuevo nacimiento para todos. Es verdad. Aprovechemos para eso, dejemos el niñito atrás y nazcamos como seres adultos creativos. Y lo mejor, ¿eh? Mucha luz para todos. Mucha luz. Igualmente, para todos ustedes. Festejen en familia. Aménse mucho. Pásenla lindo. Abrácense. Y desde acá les deseamos todo lo mejor de corazón. Los queremos. Gracias por acompañarnos todo el año, ¿eh? Mañana estamos, ¿eh? 24, 25, salgo al aire. No paramos. Esto es como una máquina de hacer chorizo, ¿eh? Sigue, 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 sigue. No para nunca. Y ahí se me quema el pavo en mi casa. Gracias, gracias. Dale, vamos. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Sean felices. Pásenlo en familia. Los que puedan y tengan la posibilidad de tener un buen plato de comida, aprovechenlo. Y seamos solidarios con los que realmente, lamentablemente, no pueden. Inviten a alguien que a lo mejor está solo para compartir la mesa navideña a los que podemos hacerlo. Felicidades para todos. Nos vemos mañana. Los que vemos. Gracias. Chicos, felicidades. Felicidades, 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 hoy Canal 9 les desea felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades, 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 felic